El Cielo y la Tierra No, es una religión Bienvenidos a Profetas en su Tierra El segundo programa de este año 2012 Por la 102.5 FM Esto es Radio Nuevos Horizontes Como lo decía en la presentación Con un invitado especial tenemos esta noche El señor Iván Gómez Extraordinario guitarrista de Rugeo Blues Nos podés escuchar por la 102.5 Si tenés tu aparatito en casa Y si no a través de www.radiofureor.com.ar Con la ayuda este día Con la ayuda del señor Leandro Domínguez Segundo programa de este año 2012 En Profetas en su Tierra Vamos a empezar como siempre el palo Un poquito el palo Con algo de Mal Paso Una banda de punk clásica De la provincia de Córdoba Sí señor, Mal Paso Escuchamos algo de ellos Con el tema Proyección Y después volvemos a Profetas en su Tierra Con el tema Proyección ¡Suscríbete al canal! 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 bastante extraño, como que había demasiadas notas sobre ellos para mí la banda fue realmente demasiadas notas periodísticas, teniendo en cuenta el tratamiento que suele tener el rock de Córdoba en los medios grandes bueno, recordemos que él tuvo un paso por Buenos Aires importante, se lo reconocía también como uno de los integrantes de la banda de Rodrigo mire usted, eso no sabía ahora los navarros nacen como músicos de la banda de Rodrigo es más, hay un cover de una gran canción de Rodrigo que algún día me voy a atrever a pasarlo por acá, pero lo que vamos a hacer ahora primero a dar las vías telefónicas si usted Leandro me puede decir los números de teléfonos que la gente se puede comunicar con la radio son todos esos teléfonos que están anotados ahí son dos nomás, son dos repetidos nomás teléfono fijo 489-69-43 o si no por mensaje de texto al 3516 22 66 33, el que no notó me espera un rato más y los vuelvo a repetir también salimos por radiofuro.com.ar y también te podés comunicar por el Face de la radio que es 102.5 FM Radio Nuevos Horizontes ponés me gusta y ya estás ahí con nosotros o si no el Facebook de Profetas en su Tierra que está el señor Leandro Domínguez ahí anotando todo a los temas que pasamos y todo eso así que perfecto, muy bien, así me gusta escuchamos algo de esta gran banda realmente y de Lamentamos la Desaparición para mí uno de los mejores cantantes de rock que tenía Córdoba para mí uno de los mejores Electrosaurio, escuchamos entonces haciendo esta bella canción ¡Animán! ¡Gracias! 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 Volvemos a Profetas en su Tierra lo que sonaba era la banda de Anastasía Julio Anastasía Electrosaurio con Animal Lleguimos en Profetas en su Tierra vamos a mandar saludos al señor Sergio de los Santos que nos estaba escuchando hace un programa llamado Blues Vital hace muchos años que lo está haciendo así que le mandamos un saludo desde acá desde la 102.5 en Profetas en su Tierra a Nora González que me dice me voy a bañar y te vengo a escuchar no digas nada interesante hasta que vuelva no, nunca lo hacemos Nora, no te preocupes nacen antes los navarros y paralelamente empezaron a tocar con Rodrigo después del baile Saliana Angelus en la Chacauco Rodrigo tenía 16 años y la tía ya andaba por ahí yo vuelvo vamos a ver vamos a ver vamos a ver hacemos un bloque pesadito pesadito con algo de Stoner también ya sonaba Electrosaurio una mezcla interesante de metal y de electrónica pero ahora nos vamos con una banda muy buena realmente uno de los mejores discos del año pasado para mi gusto con el disco este de Mandril una banda también de Stoner Rock de la provincia de Córdoba vamos a interiorizarnos un poco de esta banda no sé si Leandro a mí me ha buscado algo de Mandril hay muy poco la verdad usted sabe que de las bandas de Córdoba es medio complicado conseguir cosas en internet salvo que las haga uno mismo exactamente ese es el tema bueno lo que se puede decir esta banda que bueno ha lanzado un disco hace 1 o 2 años muy buen material uno de los mejores para mí en cuanto a la grabación y el sonido más allá del sol 2010 exactamente más allá del sol 2010 y la particularidad del sonido que es muy bueno aparte y aparte la mezcla del rock duro con el Stoner Rock que no es un género que no se hace mucho en Córdoba hay algunas bandas de Stoner no sé si existen los Vacas todavía los Vacas que vamos a escuchar algo y también de Trevor Harmonic que es más rock progresivo pero tiene esa línea de Stoner Rock bueno que le parece señor Leandro Domínguez si vamos directamente a escuchar a de esta banda Mandril del disco que usted decía que era más allá del sol del sol perdón vamos a escuchar Esperándote una gran banda que le gusta mucho al señor Augusto Ochoa que se va a llegar dentro un ratito a hacer el invisible a partir de las 10 de la noche así que vamos con Mandril haciendo Esperándote ¡Gracias! 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 No lo apagas ¡Gracias! 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 Y el otro sábio en la maíz ¡Gracias! Señor, ayúdame. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Te daré diez mandamientos que deberás cumplir. Que no pueden faltar en la conciencia de la dama o el caballero. Quinto, matarás el día honrando la noche. Profetas en su tierra. No les enseñen estas cosas a los jóvenes. Nada del pasado. El mundo empezó ayer con los vuelos espaciales. Volvemos a Profetas en su tierra. Segundo programa del año 2012. Profetas 2012. Dígame, Leandro Dominguez, ¿qué le pasa? Nada, estaba viendo los teléfonos. Ah, bien, bien. ¿Teléfonos? 489-69-43 o por mensaje de texto 3516-22-6633. Este es bastante fácil. Muy bien. No tenemos nada para regalar, pero podés comunicarte de radio y saludarlo a Iván Gómez, guitarrista de Rogero Blos, que ya se viene, ya llega. Ya me dijo que le mande la dirección por GPS, así se viene para acá. Montijo, 3709, esquina Guarnes, barrio Los Plátanos. En la dirección de la radio, el señor Juan Manuel Flores. Operación técnica, el Gorilita Quique. Y nos acompaña en la co-conducción y sobre todo en la producción artística del programa, el señor Leandro Dominguez. Voces lindas, artística y todo, lo tenemos al señor Damián Rodríguez y Leandro Garrido. Leandro, que me han dicho que va a ser padre. No me digas. Ahí está. Ahora sí el programa se puso interesante. Ahora está interesante. No le voy a dar al aire, porque ni siquiera lo llamé todavía, pero esperemos que sea feliz el sodero, ¿no? Y en algún momento no pasa. Sí, sí. Ahí estoy. Por favor, amigo, déjate de espaliar. Este bloque Stoner, entonces, estamos hablando que hemos pasado algo de electrosaurio, algo de mandril. Está sonando la banda Los Vacas, una banda también de rock alternativo, que mezcla algo de psicodelia también, algo del sonido Stoner. Es interesante pensar por ahí el tema del Stoner, de psicodelia, de algún modo está unido. Y sí, nada más que la psicodelia... Es un poco más lento, sí, pero... La psicodelia creo que salió de Inglaterra y se perdió en el desierto y ahí creo que nació el Stoner Rock, medio mezclado con lo americano, ¿no? Claro. Y un poco de ácido. También. Excelente banda Los Vacas, no sé si están tocando últimamente, pero como yo decía hace poquito, uno que ha vuelto de nuevo a hacer radio y rock de Córdoba y tiene que volver a ver bandas, así que esperemos hacer bien la tarea este año de nuevo y empezar a ver bandas y traerlas sobre todo a Profetas en su Tierra, acá en Radio Nubos Horizontes 102.5. ¿Qué le parece, Leandro, si escuchamos a Los Vacas? Me parece perfecto. ¿Quiere decir algo más? No, estaba buscando si Los Vacas tienen Facebook, por lo menos, para saber si hacen algo. Pero tiene puro volumen, ahí lo podés escuchar a Los Vacas en puro volumen de un disco del año 2009, Travesía Sensorial, se llama en el disco, así que escuchamos La Puerta, estos son Los Vacas. La Puerta, los Vacas La Puerta, los Vacas La Puerta, los Vacas La Puerta, los Vacas, 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 los Obriste algo, renacé Abriste más alguna puerta O eso lo esperas Abrí, soñás o estás esnuda Quizás el aire te abra bien Abriste más alguna puerta O eso lo esperas Abriste más 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 Muy buena banda Malpaso realmente Se lo felicito porque excelente banda Buen trabajo Buen trabajo y buen sonido Buen trabajo en vivo también Malpaso Punk rock, melódico y muy bueno Por el general el punk Buenas voces no tiene En realidad Malpaso no sé Y hasta qué punto estuvo visto como punk De todas maneras siempre trabajaron bastante solos Nunca fueron de meterse en festivales Ni nada de eso Oh señor, ayúdame ¿Qué haré? ¿Qué haré? Te daré 10 mandamientos Que deberás cumplir Y un cómpel Sexto No engañarás a tu banda con otras A no ser que te inviten Profetas en su tierra No engañarás a tu plants No engañarás a tu płzeug No engañarás a tu precio Mucha noise Cho 선� LAN Pele No engañarás a tu Ese a tu Volvemos a Profetas en su Tierra, está sonando algo de metal, me hacía el señor Cristian Oliva el lunes pasado. Nico, ponete algo de metal, puede ser. Bueno, dedicado a tronos metálicos, hemos traído este excelente tema de Interium. Una cortinita para que vamos escuchando de qué se trata un poco el metal de Córdoba, ¿no? Que no está olvidado y nada menos. Música Música Tiempo Música 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 No sufrir en las nubes seca en marcelona Seguir en tu vida en mi abranca Enseguir en su vida No lo notas para mí No lo notas para mí Hola! Hola! No lo notas para mí No lo notas para mí No lo notas para mí Decía hola al señor Lema Domingo Usted tenía una información de esta banda No mucho, lo que yo sé de la vida misma Estaban los hermanos Takaya Y es una especie de metal gótico europeo Solían ser muy fanáticos de hymn Y es más, consideraban que el cantante de hymn era el mejor cantante del mundo Eso es lo que me acuerdo de ellos Fueron los tipos también Esto es interior una gran banda de metal de la provincia de Córdoba Que vamos a estar escuchando la canción completa Hemos continuado con ellos Pero antes te recuerdo que te podés comunicar a la radio Por la página también de la radio que es 102.5 FM Radio Nuevos Horizontes O bien al Facebook de nuestro programa que es Profetas en su Tierra O bien a los teléfonos 489-6943 O por mensaje de texto al 3516-226633 Le mandamos salud nuevamente al señor Sergio de los Santos Que dice, te dejo A vos me quedo con el loco del chat Pero está bien loquito el programa, me dice Bueno, vos serás el loco del chat, Leandro Debo ser yo, seguramente Debo haberlo confundido con una chica Por eso me he largado a chatear tanto Me parece muy bien Escuchamos a interior entonces haciendo en mi interior Una gran canción de esta banda de metal de Córdoba Algo que nos pedía el señor Cristian Oliva De truenos metálicos Un programa de aquellos, ¿eh? Mucha historia Una cosa interesante también es que El cantante de Interium Con toda esa onda de metal gótico Incluso él tenía una cierta onda gótica Pero más civilizada, digamos Era también muy fanático de Mágono Mire usted, buen dato ese El cantante de Interium No puedo ser donde me encuentro Yo sé que es lo que siento Mas todo lo estoy en mi lugar Fue mal el momento Y el tiempo no veo cada vez Como fue de todo tan distinto Pero yo no veo la vida De ser de una manera Luchar por conocer mi sea Llegaré otra verdad No estoy en mi interior No importa qué perder En el siglo todo Como cantar A sentir Que nadie viene el camino Que no entendés por mí Alguien afuera me esperará Pares no sean El tiempo No son fuertes los vientos Y fuerte es mi voluntad A muchas señales que La verdad La verdad Es que nadie viene el camino No está Si no entendés Y la verdad Por favor Para la verdad No está Es que nadie viene el camino Y la verdad No importa qué perder Yo no tengo todo Por lo de la corazón Y a mí Y que nadie pierde el café, que pierde mi esponjilla, que la mujer no respetará. No, 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 no. La verdad es poder mí que no importa qué perder Si tengo todo por nada Sentir que nadie entiende a mí que pertenezco a mí La guerra fuera a mi suerte Si hay otra verdad es poder mí que no importa qué perder Si tengo todo por nada Sentir que nadie entiende a mí que pertenezco a mí La guerra fuera a mi suerte Debes seleccionar una pareja de animales Y darles a elegir qué hacer en la noche Agenda Y profetas en su tierra Fin de semana puro rock en la ciudad El viernes se presentan Pisando Cuerdas, Intrate, Inexo Furtivo en Urban Club, Alta Córdoba Y La Pata de la Tuerta hará lo suyo junto a Mamita Peyote en La Fábrica Cultural El sábado Esteban Cavani presenta su nuevo disco en Club R Y en Refugio Garnica Fema festejará sus 25 años con invitados especiales Profetas en su tierra El único programa donde el rock es una religión A las 20 horas la luna solemne opaca a todas las estrellas Menos a las del rock Nuevos ritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ese me está retando, no sé dónde estoy, y bueno, lo esperamos señor Iván, seguramente llegará, si no es en este programa, en El Invisible Seguro. Tanto ruido, poca luz, para hablar, sin problemas, como siempre, cosas sin valor, yo no sé, qué veo, ni qué ves, yo no sé, ya no importa, qué más da, si siempre fue, qué más da, si siempre fue, ni qué más da, si siempre fue, ni qué más da, si siempre fue, no has cambiado en estos tiempos, tan extraños, tan iguales a vos, solo espero, que la vida, esta vez, qué más da, si siempre fue, ni qué ves, yo no sé, ya no importa, qué más da, si siempre fue igual, si siempre fue igual, si siempre fue igual, todo bien, da igual. ¡Gracias! Hace sonar tu banda en la radio, mandanos tu material a profetas en su tierra, cba.gmail.com Desilusión es el pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!